Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Sirineo, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David. Y porque José era descendiente de David, fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba embarazada. Y sucedió que, mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. María, no sabes cómo me siento con todo esto, al verte a ti tan cansada y aún no encontramos un lugar para pasar la noche. No te preocupes, José. Recuerda que el Señor Todopoderoso vela por nosotros y nada sucede que sea su voluntad. Y es verdad que me he cansado un poco, pero ¿sabes? Es tan grande la alegría que hay en mi corazón cuando pronto te entre mis brazos al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, José? El Señor te ha elegido no solo para buscarle al verde, sino para ser su protector. Gracias María, tus palabras alimentan mi fe, me envuelven en una dicha enorme. Qué curioso es el amor de Dios, el haberme elegido a mí, a un pobre carpintero de Nazaret, para proteger a su Hijo Divino, al Mesías esperado, al futuro Rey de Israel. José, parece que esta es una posada. Vamos a llamar. Sí, quédese. Buenas noches, Señor. Venimos desde muy lejos. Estamos buscando un lugar para pasar la noche. Mi esposa está muy cansada y muy pronto dará a luz. ¿No nos podría dar un lugar para dormir, aunque fuera solo por esta noche? Pues lo siento, pero tengo la posada llena. Si quieren, hay unas notas que sirven de refugio a los pastores para protegerse del frío. No están muy lejos de aquí. Gracias, Señor. Iremos enseguida para allá. Gracias, Señor. Transcurrieron los días y cada vez se iba acercando más la fecha que toda la humanidad esperaba. Veamos qué sucede en una fría noche de invierno en las afueras de Belén. Miren, y esa luz que se acerca, ¿qué será? Salomé, tenemos miedo. ¿Qué será eso? Pastores de Belén, no tengan miedo. Les traigo una noticia que será de alegría para todo el mundo. Hoy ha nacido en Belén el salvador del mundo. Vayan a adorarnos. ¿Y cómo lo encontraremos? Les daré una señal. Encontrará a la niña en vueltas de Belén y recostada en un pesebre. Se han cumplido las escrituras. Ha nacido el salvador. Vamos a adorarnos. Tenemos que llevarle algo. Yo le llevaré leche. Yo miel. Y una piel para que duerma calientito. Yo iría a Belén por un regalo bonito. No vayas, Ruth. Puede pasarte algo. No me pasará nada. Mi regalo tiene que ser el mejor. Pero está muy lejos, Ruth. No vayas. Hay mucho peligro. No me pasará nada. Lo que pasa es que les da envidia que yo le pueda llevar un regalo hermoso. Regreso pronto. Daniels, Ruth. Y cuida que no le pase nada. Esa muchacha está muy loca. Siempre yo. Siempre yo. Zacarias, Miriam, acompáñenme. En el tiempo en que Herodes el Grande era rey del país, llegaron a esos días a Jerusalén unos sabios sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Habían estado siguiendo una muy brillante, la cual sabían que les indicaría el camino hacia el rey de los judíos. Sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, venido de la India en su majestoso elefante. Gaspar, procedente del Cáucaso en su brioso corcel. Y Baltasar, originario del oriente en su noble camello. Al llegar, fueron a ver a Herodes. Te saludamos, rey Herodes. Hemos venido de muy lejos, siguiendo una estrella muy brillante. Según nuestros cálculos, en estos días nace el rey de los judíos. ¿Sabes quién es el rey? ¿Rey? ¿Qué rey y qué rey? El único rey de Jerusalén, ese soy yo. El divino, el maravilloso, el único, a quien nadie le ha ganado. ¡Heroe es el grande, ese soy yo! No dudamos que así sea, pero nosotros venimos buscando al Mesías del mundo. Mi rey, no seas tonto. Está por cumplirse las escrituras. Tenemos que evitar este nacimiento. Diles que te indiquen el lugar. Acá el jefe tiene razón. No lo puedes permitir. No. ¿Te imaginas que se burlan de ti? ¡Ah, sí! ¡El Mesías! ¿Cómo se me pudo haber olvidado? ¿Ustedes saben con exactitud dónde nacerá? Según nuestros cálculos y de acuerdo con la escritura de los profetas, deducimos que serán Belén de Judá. Diles que te indiquen el lugar exacto. Y así podrás. ¡Ja, ja! ¡Elimitarlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vayan a buscarlo. Y cuando lo encuentren, vengan y díganmelo. Para que yo también vaya a adorar a ese dulce bebito. Que ya ansió tener entre mis manos, perdón, entre mis brazos. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto brillar, iba delante de ellos. Hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡No hay ya! ¡Nos pokinden! ¡No hay ya! ¡No hay! Como habíamos visto, la orgullosa Ruth se dirigía a Belén a comprar un hermoso regalo, pues ella pensaba que de esta forma agradaría más al niño Dios. Sus compañeros pastores la seguían de cerca, pues temían que algo malo le fuera a pasar. ¿Quién se iba a imaginar que Satanás y sus demonios les esperaban en un lugar del camino para tentarlos y evitar así su encuentro con el Salvador? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Ángel que admira tu belleza y he venido a buscarte. Dime, ¿a dónde vas? Voy a Belén a buscar un regalo para el Mesías que acaba de nacer. Unos ángeles nos lo han anunciado y por eso voy de prisa. Quiero llevarle un hermoso regalo, mejor que el de mis compañeros pastores. ¡Dijiste a Mesías! ¡Dijiste a Mesías! ¿Acaso crees en eso? ¡Él no vendrá nunca! ¡No lo hará! ¡No existe! Sí, lo dicen las escrituras. Mis tontos amigos pastores, ya que han de pensar en eso, que no les va a traer nada de provecho. ¡Mejor! 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 ¡Vengan conmigo! Yo les voy a presentar a unos buenos amigos. ¿Qué les enseñarán? ¡A con este! ¡A ver tú, Lucía! ¡Lucía! ¡Dónde estás! ¡Métale tus encantos! ¡A estos! ¡A ver, a ver! ¡Tontos amigos! ¡Pero qué encanto de hombres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué encanto de hombres! ¡Uh! ¡Tan jóvenes, por cierto! ¡Uh! Seguramente todos ustedes están esperando los placeres ¡Los miles del placer! Tú, Zacarías ¿Qué harás esta noche, Zacarías? Pues iremos a Belén a ver al niño Dios ¿Cómo que, Abelén? ¡No seas tonto, Zacarías! ¡Apa! Si tú te postras ante mí yo te haré conocer todos los placeres de la tierra ¡A tus pies tendrás a las mujeres más bellas! ¡Uh! ¡Todas te amarás, Zacarías! ¡Y gozarás de tu juventud! ¡Oh! Sí, tienes razón lo que me decía ese demonio Debo entender que la verdadera felicidad es tener el verdadero amor puro y no en la pasión carnal ¡Gracias! ¡A las mujeres! ¡Tal vez el cabello va a ser mi padre además a ti ¡A las mujeres! ¡Así siempre te ha gustado el niño! ¡Jajaja! ¿Vas a dejar que te la quitan? ¡Jajajaja! ¡Tanto! 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 Tú, humilde pastora, pero mira tus ropas, sí que son feas y viejas, si te hirgas ante mí, y te olvidas de ir a Belén, yo te daré muchos vestidos, joyas preciosas, ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tiré la envidia de sus hermanos cantores! ¡Ahora, que vaya! ¡Gostarías de mucha comida deliciosa y grasosa! ¡Ahora, que vaya! 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 ¡Ya sé que son ustedes! ¡Se de mí! ¡Ausilio! ¡Cállate, tontas! ¡Sí, tonto! ¡Cállate, tonto! ¡Juntos! 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 Espíritu maligno, deja de tentar a estas pobres criaturas! ¡No ves que tu seducción no hace ningún efecto en ellos! ¡Mejor regresa al abismo de donde saliste, tú y tus demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, tontor! ¡No sabes! ¡No sabes dónde te has nacido! ¡Yo soy Satan! ¡El rey de los infiernos! ¡Y que ya peleamos a ti mismo! Ni tú ni tus poderes podrán asustarme, pelearé contigo de ser necesario ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que eres muy valiente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! ¡Que así sea! ¡Estoy valiente! ¡Aquí sea! ¡Ya! ¡Nada! ¡Oh, what is God! ¡Oh, what is God! ¡Oh, what is God! ¡Ya, perduró, ¿viste? ¡Vayan pastores a Belén y no tengan miedo! Ruth, recuerda que el mejor regalo es un corazón sencillo. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Un ángel nos ha dado la noticia y hemos venido a decirles que es grande. Son pobres nuestros regalos, pero es grande nuestro amor. Esta piel te caleta muy bien, mi bello niño. Leche y miel te traemos con todo el corazón. Te traemos leña para que hagan lumbre y estén calentitos. Nosotras te traemos estos instrumentos y te haremos fiesta. Este será nuestro regalo y todo nuestro cariño. Tomemos los instrumentos y que empiece la fiesta. Tomemos los instrumentos. Tomemos los instrumentos. Tomemos los instrumentos. En la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!